¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más de juegos y estrategias. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el cohete en el trompo, de una manera muy fácil que les garantizo que les va a salir a la primera. Y si no, ya saben, me reclaman. Vamos a comenzar. Bien, lo primero que hay que hacer es enredar el trompo. Ya saben, ponemos el aro sobre el trompo en la parte superior, estiramos para que la cuerda quede tensa, pasamos por atrás de la punta y empezamos a enredar. Todo esto tiene que ser un poco fuerte para que la cuerda no quede floja y el trompo ya está listo para lanzarse. De esta manera. Bien, ahora sí hay que bailarlo. Para esto recuerden que hay que hacer movimientos simultáneos, son tres movimientos los que hay que hacer. Primero, hacemos la media U, de esta manera, al momento de llegar a esta parte de aquí, en este momento, poco antes de llegar, ahí se suelta el trompo. Pero, recuerden, vamos a hacer esto, antes de acabarlo, soltamos el trompo, pero al mismo tiempo, hay que girar el trompo 90 grados ligeramente y también jalamos en línea recta hacia atrás. Ok, ya que bailamos el trompo, con nuestra cuerda vamos a dar unas dos, tres vueltecitas, más o menos así. Y en ese momento, con nuestras manos, vamos a jalar los extremos de cada cuerda y vamos a levantar hacia arriba. Un poquito de fuerza para que salga del cohete. Bien, bailamos el trompo primero. Esperamos que el trompo se tranquilice un poco. Dos, tres vueltecitos, más o menos arriba. Vale, ahí está. Ahí está. Pues bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les sean útiles los consejos y tips para hacer el cohete. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más juegos.